La Conelo tiene a 25 La Conelo tiene a 25 La Conelo tiene a 25 If you talking money lo duplico La Conelo tiene a 25 If you talking money lo duplico La Conelo tiene a 25 If you talking money lo duplico La Conelo tiene a 25 A mí no me llames si no es pa' hacer dinero Los panas míos son quileros y son tarjeteros Una mala que me dijo que la lleve pa'l putero I be getting cash, ella sabe cómo yo me muevo All my niggas came and all I do is trap I'm stolen off black, la coné no me quiere fiar Los mangamos a 25 de verdad La ruta es mía y no me va a fallar Dí que me being broke again, no vuelvo pa' atrás L.O.C. Credit for the gang Waited 6 months, got a Benz Opened up another for my friends Gave them the sauce for the gems I'ma turn it up by 10 Broke 100 bands for the gang Telegram message came through 20 pack VPN scoop Gave all the blanks to the runner Cash app game on flea 25k for the key Telegram gave them all the tea A mí no me llames si no es pa' hacer dinero Los panas míos son quileros y son tarjeteros Una mala que me dijo que la lleve pa'l putero I be getting cash, ella sabe cómo yo me muevo No me hable de calle, si adentro de una caja tú nunca has tenido a Lisa Hunter Benz No me hable de calle, si adentro de una caja tú nunca has tenido a Lisa Hunter Grimes La con él lo tiene a 25 La con él lo tiene a 25 Una mala que me dijo que la lleve pa'l putero Ivy Ken KS, ella sabe como yo me muevo Una mala que me dijo que la lleve pa'l putero Ivy Ken KS, ella sabe como yo me muevo